Hola amigos, soy Adrián Moreno y este es el canal de Cuchillería Moreno y hoy nos han venido unas novedades como habéis visto de Clubman que son unos after 6 de bote muy gordo por los que tengo gran admiración por el olor a clásico que tienen y es la esencia pura del afeitado clásico entonces me tiene enamorado y claro estos botecitos es innegable que son una pasada y voy a hacer una cata a ciegas porque me llegaron ayer, no los he olido, estoy deseandito ver a que huelen porque no hay quien se aclare con las etiquetas y las descripciones que ponen por ahí yo desde luego no soy capaz de averiguar a que huelen entonces los botecitos están cerrados, no los he olido en absoluto y lo que voy a hacer va a ser colocarlos en fila sin saber como los he colocado me voy a poner una venda en los ojos, no una venda no, porque no tengo una mascarilla en los ojos entonces aleatoriamente voy a ver que si se que, a que huelen y si acierto, si acierto el after 6 que es porque yo creo que va a estar la cosa muy jodida así que voy a empezar a, voy a poner la mascarilla en los ojos y los voy a colocar, yo prometo que no hay, no hay, no hay trampa ni cartón no los he olido en absoluto, estoy deseandito, estoy como loco por olerlos pero, pero quiero, quiero que veáis mi reacción que sepamos si son de verdad lo que, lo que yo me espero que sean, que sean una pasada de hacer bueno, voy a preparar, bueno, voy a ponerme esta mascarilla en los ojos y me los voy a tapar completamente y voy a colocar los after 6 aquí de forma aleatoria yo os he dicho que no tengo ni idea de que huelen, entonces no se distinguir cuáles son así que vamos, vamos a ver si, si me sale el invento a ver, este para donde tiene la etiqueta aquí, no, que yo creo que me puede parecer venga aquí no hay más este vamos a ver este cual, cual puede ser son todos iguales así que va a ser complicado vamos a ver uy, uy, uy este huele joder, que bien huele a ver si, si se ve bueno, el siguiente no voy a poder ¿qué tal señor Bao? ostras, este no se cual es, puede ser el Bairrum huele como especias a ver ostras, yo no se a que huele esto, yo no se, huele divinamente mira como, ¿te gusta como huele? ¿te gusta? ostras, huele de muerte oh, qué olor más fuerte ¿te ha gustado este, eh, machote? no tengo ni idea de cuál es a ver a este le gusta a ver cuál quita, hombre que este, este te gusta, ¿no? este el Bairrum te gusta un montón, eh este te gusta un montón yo creo que es el Bairrum vamos a voy a verlo que no que es el Blue el Blue Spacey la madre que lo parió pues no me lo esperaba no me lo esperaba huele súper bien me lo esperaba más dulzón todavía el Blue Spacey pero este, a ver huele más como a talco este te ha gustado a ti, eh, tío huele muy bien ¿veis? yo me lo esperaba más más, más fuerte más, más parecido al al Epsilon Blue pero no se parece en nada se parece más al al clásico de al 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 Clubman clásico normalito ¿eh? al al clásico wow, que bien huele wow, este este huele muy bien yo me lo aún así me lo esperaba más más dulzón aún así en la línea del de los Clubman bueno este ya finiquitado vamos al siguiente voy a seguir voy a taparme otra vez los ojos la nariz, ¿no? que si no la lío a ver este mismo a ver la etiqueta ¿por dónde va? buena idea aquí vamos a ver este cuál puede ser joder el tapón hostia, ni idea esto no huele nada wow, otra vez la he liado esto huele este no sé a qué huele no tiene ni idea este es más es menos es menos fuerte no no lo identifico en absoluto no sé a qué huele esto no sé no sé ni idea ni idea ni idea no sé no sé voy a ver cuál es el beer no puede ser si huele más huele más el otro desde luego el el Virgin Island no es o sea que no esperéis el Virgin Island es bastante más flojito que el que el anterior huele bien pero no es no es el no es no es el típico Clubman que es ahí súper poderoso es el olor el olor de Clubman que es el el clásico pero no tan fuerte es un beer muy flojito no está mal no está mal no está mal me sigue gustando más el Blue Spacey que el Beer Room fijaros que yo pensaba también que me iba a gustar este más pero es un Beer Room flojito o sea si os gusta el Beer Room y os os supera el olor potentísimo este os va a gustar a mí me gusta me gusta más el otro más potente pero a mí me gustan los los aromas hay hay súper potentes vamos al al siguiente a ver porque ya quedan menos y ya no tengo ni idea este mismo pegatina para dónde aquí vamos a ver cuál puede ser este este huele bien este oh que bien huele este huele más a fruta uy que bien huele este este me lo voy a echar aquí a ver wow este me gusta un montón a ver dónde me lo wow este huele mucho a fruta este está que te que te pasas vao ¿te gusta este? vao ¿dónde estás? ¿dónde estás? que no te gusta aquí ¿te gusta este? creo que le gusta más el Blue sí se ha levantado un poco wow este este huele mucho a fruta uy que bien huele este lo tengo que ver lo tengo que ver el spicy este huele muy bien hola que pasada me encanta me encanta me encanta me encanta number one el spicy que bien huele que fuerte como un poco mentolado ¿tú qué dices? ¿te gusta este? sí los spicy les gusta me gusta los picantón este huele muy bien que te jodido a ver huele muy bien el spicy aquí vao 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 y yo damos el visto bueno al spicy este oye que bien huele huele bien huele estupendamente number one ya va quedando ya solo quedan dos así que vao que me ha pegado hasta un bocado en la mano de lo bien que olía el spicy quedan dos voy a pasar a voy a pasar a a catar los dos los tengo aquí los estoy viendo un poco por el rabio del ojo pero la nariz no no tengo ni puta idea con esto a ver pegatina aquí vamos a ver este cual es a ver wow ostras este huele como el clásico pero total pero más fuerte todavía o sea que aquí estamos estamos de enhorabuena wow que bien huele a ver aquí wow este este es una pasada ya está este me encanta este este me ha ganado joder que le cuelan todos bien el big room es ahí un poco pero este donde estás aquí este es como el clásico pero más fuerte y un poquito más frutal wow que pasada lo tengo que ver el coachman le pega le pega le pega que este sea el entrenador wow que bien huele y además con el precio que tiene este este bueno todos tienen un precio un precio de muerte wow me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta pero es más potente que ya está bien la cosa y es un poquito más como más frutal me encanta me encanta me encanta me encanta esto es una pasada y bueno ya solo queda uno y yo creo que ya es tontería que me cierre los ojos así que aquí tenemos el el dragon noir que este este tengo tengo una duda muy grande y y una incertidumbre enorme de saber a que huele esta esta cosa con este nombre tan provocativo vamos a ver dragon noir vamos a ver a que huele este ay dios este huele más como a perfume se parece al no sé si lo habréis olido el baume que huele como a extracto de zanahoria que es así naranjita este huele a esto wow no tiene nada que ver con ninguno de los demás este es más como más más floral ay que bien huele este hostia aquí ya saco wow wow que bien huele ven vao ven ven te gusta este olor te gusta este ven te gusta a él no le gusta no te gusta te tiene que gustar que huele estupendo huele huele y que es una pasada el dragon noir es eh nada que ver con con clubman igual de hostia es super potente es el 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 tope de todos pero con un aroma eh es que es muy delicado y y muy fuerte hostia me encanta el dragon noir y pone luxury no me extraña es que es es que es una pasada wow que bien huele a ver si vao huele te lo le gusta más lo picantón que lo lo floral pero este este es una pasada tú di lo que quieras vete a tomar por saco que este huele de muerte son una pasada son una pasada todos el único el bay room que no es el bay room que nos tiene acostumbrados clubman que es así también super fuerte pero son una gozada este dragon noir el spicy flipante el coachman es una pasada el spicy que también está bastante bien está bien de verdad y el el bay room blue spacey bay room flogico bueno no 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 aquí flogico bueno muy bueno la leche y la leche así que amigos ya tenéis aquí estos pedazos de aftershave que como siempre los tenéis en cuchillereamoreno.com o si no os acordáis de cuchillereamoreno porque os he dado ahí un un pequeño lapsus cuchillerea.net ahí me tenéis siempre y y nada y esto esto es aftershave y todos los de clubman porque los tengo todos o si todos bay room a ver vamos a dar una oportunidad al al bay room otra nueva si es el más lógico tengo tengo que mirarlo otra vez el coachman flipante oh que olor dios mío si es el clásico piru 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 pero por por 10 el clásico por 10 y y un poquito más frutal y este este es una pasada el dragon noir este es más perfumado más más señoritismo eh aunque 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 este huele más como como a flores me he enamorado el dragon noir bueno amigos hasta aquí la primera cata de de aftershave eh a ciegas eh yo creo que este va a ser el el primero de muchos vídeos de cata de cata ciga porque me ha molado eh eh las expectativas que podía tener con con alguno que se han disipado eh este me ha sorprendido y y bueno es me parece me parece una una buena idea que podáis ver eh de primera mano a que huele a que puñetas huele huele un aftershave de youtube pues nada amigos como siempre encantado de de que estéis aquí eh en cuchillería moreno eh un gran abrazo a todos que que se os echo de menos en la tienda se os echo de menos a todos y amigos eh no olvidéis por favor suscribiros por aquí porque está estamos muy necesitados de de compañía eh en youtube y aquí el vídeo anterior que son unas navajicas muy guapas que que vinieron amigos cuidaos mucho y que nos pasen mucho a facturar la cuarentena un abrazo a todos adiós